Que arranque pastelón entonces, a ver... Si Ahí está, listo Ah no, no, esperá, pastel se fue abajo, ¿no? Ah no, Jurassic Park ¿Quién es el que tiene la imagen de esquivo? Eh, pastelón Pastel, bueno, ahí está Que arranque pastel entonces Dale pastel hijo de puta Lo reapuraba el loco, esperá Por hijo al baño el loco, viste Se está echando tremendo garco, viste Se está Esperá, esperá un poco, si tampoco es para tanto, viste No pasa nada Total, vamos a ver qué onda con A ver qué onda con Jurassic Park también, ¿no? A ver cómo juega Es que pasa por Por mucho gusto de otros KOF Mamanquier A muchos no les gustó y bueno ¿Qué se va a hacer? Claro Yo Yo Cuando dejé de jugar Volví a jugar KOF con el 14 Pues yo Juegé hasta el 2001 Claro, yo te conocí ahí a vos Cuando 14 Claro Yo conocí a varios acá A Dem A Dem La primera vez que entré Ah, a Dem lo encontraste acá Sí Te habrás querido agarrar la bola con una puerta, boludo No, salió la... Y él, viste, ya lo venía jugando en Play Claro Cuando salió para PC Fue al año No, me agarró, me pegó una cagada Jajaja Y pero yo después le dije Chabón, te puedo agregar y después jugamos otra vez porque Estaba muy, muy bueno Después, bueno, ahí lo conocías No, creo que TX Nitro ¿Te acordás TX Nitro? El Ombú No, el Ombú no Obispo ¿Te acordás Obispo? Obispo Sí, Obispo Obispo también Obispo A los stream también A tuyo, al de Orji Que Orji empezó, bueno, lo empecé a ver en Youtube Claro, de aquella época, no, mirá el bicho que usa este, boludo A ver Pero al poco tiempo se fue a... A Twist Anda como el tuje No anda muy bien Mmm... A ver Qué raro Sí, acá se ve que está medio porneado A ver Por ahí se estabilizó Qué carajo, a serio Esa minita era muy rompe bolas Ahí tenían... Ya, ahora no me acuerdo Yo me vengo acordando a Koko igual también A medida que vamos jugando Ahí está Bien, ahí va Ahí va queriendo aguante Silvi dice acá Kirin Mmm... Ahí anda, la querés Mmm... Después fuera por la cara ¿Cómo es? Podré instalar el Sigurnia, eh? Que me caiga un gana de jugar la otra cosa No, mañana lo instalo Dale Ay, qué se puede hacer Ahora... Cuando termine stream Capaz que esto sea lo último y... Se acorte, bro Me estaba doliendo la nuca, capaz ¿Otra vez dolores de nuca? No, nunca tuve dolor de nuca ¿Qué te tomaste? La otra vuelta te dolió la nuca No, la cabeza La cabeza... Uy, qué mierda Uuuh provided Un mojito Ultra Miso mierda Te cortó todo Va a tirar de vuelta la patita Jejeje Se fue al carajo Que diseño mas pedorro dice esta victorismo, si hay mucha gente que no banca esto, pero bueno ahora en el 15 va a mejorar una bocha para mi en el 15 va a estar mejor no, no está apilando la porobriación chas, que boom si, Kri, acá dejó el lurk la vista, dejó el directo y fue para ahí a la mierda anda girando, anda dando vueltas dice acá ese mañana lo lo viene diciendo hace dos semanas ah bueno, pero ya lo habías instalado ya lo habías instalado si, si, ya jugamos claro, se te había porongueado bueno, no, porque cambiaste de windows si, es que por eso se me había porneado y tuve que instalar todo otra vez ahí va haciendo unos cambios cabio le da vio la vueltita mágica le cabio, le da vio la vueltita mágica oh, ahí no, bueno, decía pastel pero en realidad era Jurassic Park bueno, ahora va a lejos pastel creo que murió che, y por qué yo no puedo conectar a esa bajá, bajá pastel tenés que ir abajo viste dónde está los cuadraditos de abajo qué tipo, bravo qué guacho ah, él pregunta por el coso, por el unreal la verdad que no sé pastelón ah, porque a él no le había funcionado la otra vuelta si no le apareció el coso ese no sé qué onda si va a jugar acá el colimberito este ponete abajo en los cuadraditos chiquitos ahí está ahí está, bueno, esto es A5 nomás, acuérdense esto es cortito nomás como para si calentar un poco los muniones después no sé si a ver yo sé que esta bote te gusta a ver si tenía que poner marmota con esa no se me ha quedado siente lo mismo, eh ahí está yo no sé si van a hacer la la el plaqueta match este mandril mandrileño red y peluca porque si lo hacen o lo están haciendo no sé qué onda bueno sale va a salir claro, va a salir bancación a eso y después si nos vamos al chotón bueno, a ver después de esto sigue pastel y después de vuelta churrasics park creo que está churrasic primero y después pastel bueno está bien si queremos hacerle algo a esos a esos salteños multicuentas tenemos que violentarnos mal, te digo va a estar muy difícil esa pelea bueno eh pero estoy haciendo el no hice el corte boludo no me dio ni bola le pegó una patada a la mierda no le importó nada ah, ¿sabes qué película vi boludo? la de mortal kombat ¿cuál? la última? sí está muy buena boludo sí, está buena ah, ¿ya la viste igual? sí como se llama después cuando bueno, al pedo te iba a decir pero no, qué buena que está boludo la verdad por ahí la animación un poco un poco rara en algunas peleas pero pero en general bien boludo resangriente aparte como tiene que ser ahí la saco medio, viste la arcana esa como la encuentras medio chato por ahí esperá, esperá ah, vos estabas hablando de la película actuada no, yo te hablo de la animada ah, la animada sí, sí boludo ah, no, esa no la vi esa no, bueno, esa te digo yo boludo la película animada no, la actuada es media garcha eso de la... cuando dijiste lo del arcana ya me acordé y ya me hiciste... calentar, ¿no? jajaja jajaja la arcana jajaja oh, que anda ahí epa la arcada ay no sé por qué no le pegó la porquería a esa boludo cualquiera y ganó y ganó ok así que te había hecho rebotar ¿dónde está Redzi? parece que Redzi fue al 98 jajaja acá preguntan si hay bronca entre peluca y... sí, hay una bronca pero más, tío, se vio para el orto lúmedo 3 o 2 100 robo 4 reto 2 un g 8 5 6 ¡Ah, ya está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Esta! ¡Ay! ¡Ey! ¡Bien! Salté cortito Si, salté cortito, si no me recabía Lo bueno es que te gastaste toda esa pepa, boludo, ahora estás cagado No, no No, tenés dos, ¿no? Tendría dos, claro Y a punto de cargar otra ¡Me cago! ¡Ahora! ¿A dónde ibas? ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué onda esa porquería? ¡No! ¿Qué? Espera, ¿ahora cómo tengo que hacer yo? Nada, ahora sale automático. No, espera, pero nos metimos en Joder Siempre que salgamos Esperemos un ratito hasta que Bueno, perdió, salga Porque Viste que esto si le da rápido y el otro se colgó Después no ve la pelea Claro Ah, ahí viene pastel Habrán hecho un cambio ahí ¿Ya está vos? Ahí está, sí, sí Ahí está, ahí enganchó Bueno, espera, esto está entonces Pastel Va del lado Uno Tiene cero puntos Sí Uh, acá tendría que haber activado La tecnología de Mauri Belfort Pero no me dio tiempo Bueno, hay que agarre una pelea No, ya fue Dice acá ¿Alguno sabe cómo rippear series de Amazon Prime Bajarlas y que me queden en la PC? Está preguntando ¿De Amazon? Sí Eh, SFT no vale Tiene que salir por stream Ese desafío ¿Qué par de pava los dos? Mira No sé, no sé Esa es pelea del siglo, eh Dice mexican ¿Cuál mexican? La de Peluca con La de Peluca con ¿Cómo es? ¿Con el otro loco? ¿Cómo es? ¿Con Reds? Ah, con Reds Bueno A ver Vamos a ver ¿Qué onda? Acá igual se ponió A ver, se quedó negro No sé No, no, no Dale tiempo Ahí están jugando ya Ahí está No, mirá ese Maxima, boludo Mirá la otra pava Tiene mapa, boludo Ah, boludo Tiene razón Tiene el escenario Tendría que haber puesto El de El de entrenamiento Así se podrá un día menos Claro Ah, ¿cómo era? Buena buena Alta opinión Se comió Esta es plaqueta Esta es plaqueta Me agrada Me agrada Ahí Para el desafío Vamos a intentar A ver A ver Qué pinta A ver Qué pasa Qué onda Limdisco Tremendo El club Hacen los dos Que se odian Que se odian Y al menos Juegan off stream Sin poder ver Cómo se infran en las metas Se merecen Ese bomb La verdad Que sí Son medio Mandriles Qué boludo Qué ladrón Qué ladrón Nos vamos acordándonos De a poquita Muy violento Viene ese robot Bueno Así con las mismas mierda La usa Turunator Esos robotas Lo bueno Que vos sabés Las porquerías Que hace Que hace Máxima Entonces Me parece que Contra Turunator Vá a ir vos Sí boludo Porque el loco Te juega Un nivel muy loco Con Máxima Irías vos Contra Turunator Yo contra el maestro Del pape Gemini Voy yo Que usa personajes Más normales El tal Takamura Koffers Ese Y no sé Bueno Igual no sé A quién van a convocar Ellos También Porque no sé Claro Capaz No aparecen ellos No sé Bueno El que seguro Que va a estar Es Turunator Los otros dos No sé Bueno Ay El armor ese Es muy bueno Pero Tenés que pegar Casi Casi cuando te está pegando Este vago Lo hacía siempre Cualquier golpe Que le tiran Tiraba el armor Cancelaba Si si Te sirve una banda Si lo tenés Bien medido Olvidate No te van a pegar Casi nunca Pero Que boludo Al máxima Lo diseño Curumada Dice ahí El tremendo Caballero El zodiaco Era Sea quien sea Los van a romper Los salteños Dice Mirá Gracias Por el aguante Por la bancación Por la confianza Bien ahí Tremenda Bancación Y Ahhh Ojo Se se bella Todavía La realidad es eso No me rompen los wall Bueno, si, mierda Ah, boludo, la puta, bueno Bueno, pero tanta paliza no creo que sea Vos me intenta que no sea tan No Guapo No sé que en algún momento va a empezar a hacer la Ah, no cago No ¿Qué pasó? ¿No canceló? No cancelé Ahí está, ahora sí Bueno, 2 a 0 está esto Ahora sigue Churrasipar Sí Supuestamente A ver No, mirá, me mandó a mí Bueno, ¿qué hacemos? Seguimos el orden de la cosa esta Eh, sí A ver Pegué a churrasip, pero no sé qué pasó ahí No sé si estará dejando pasar o qué Eh, no, pero lo tiene que ubicar arriba Y el loco tiene que Que mandarse para abajo Creo que era así, ¿no? Claro Sí, sí, es automático Ese tiene ¿Cómo estamos, Tresita? Ese tiene que Autoporniar, tío Claro ¿Qué onda, Estrella? Estrella Estrella Todo bien, Estrella Salí para bajarle el volumen al juego Dice acá Robert Ah, te cabió el turno entonces Ah Bueno, está bien ¿Qué pasó? Algo pasaba, dice ahí Guarda Claro, si tuviera un teclado multimedia Lo maneja de ahí, listo O O 护 Na, que cada uno Oh ¡ay Tí! ¿Qué pasa? No, no lo doy. Buena, es igual. Jaymormon, ¿qué pasó con tu directo ayer? ¿Cuánto tiempo estuvo la pantalla negra? No, no sé. ¿Se te porneó? No, no se porneó. Miré un par de capítulos y morí yo. Después quedó ahí, sí, no sé. No sé, no le conté el tiempo, la verdad. Mira acá. No, bueno. Pero bueno, fueron varios capítulos, así que no se pueden quitar. ¿Qué son esos golpes, boludo? No se entiende. Mirá la maldita de puta esta. No. Ay, lo agarró, boludo. ¿Vos qué hija de puta? Se fue al carajo, la tipa. Ay. Pensé que la arenita me iba a salvar, boludo. La arenilla esa. Nos salvó una mierda. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Se cago de peluca, me dicen acá. Toma. No, no, no. No, no, no. No, con ese sorongo Che, la seguimos, dice ahí, peluca Que raro, che, que hora pasa Algo pasa ahí, no sé, no, no No sé, no se quieren jugar, tan raro A ver Epa Mira, la instancia Oh No No Ok, va, luego Eso, mira, la pataita, digo La instancia Bueno, no tenés tantas pepas, pero el tema es que es una hija de puta igual Dos, tres, no, sí, me llega a agarrarme a ese mierda El tema es que regala una, boludo, eso está como el orto Y a vos también te regala una Sí, bueno, boludo, pero Vos tenés soberano combo, boludo, este Hay que jugarlo así nomás, a los serpasos Pero bueno, este también está De cargar la barra de mierda esta No me puedo acercar A ver Ay, boludo, esta mierda No, boludo No, boludo Hoy fue bueno Ahí estás Lo Lo corriste un poquito más Tres, fue eso. Y ahora sí seguiría Jurassic Park Sí Bastante que había zafado una vez ahí en la esquina contra ese combo Se me escapo Ahí está Jurassic Park está del lado uno Ahí está, a ver Bien Ahí está Bueno, es oficial Se cagó el Darcharada, no sé qué le pasó Es capaz por lag, por algo ahí La conexión O la conexión Si se por un guío ahí, no sé qué ando Ah, están jugando, están jugando, mirá, no sé cagar, no sé cagar, viene ahí Ah, está, están jugando, están jugando Está re caliente, mirá, esta mierda que solamente vos jugabas con Red y Alejo, dice, mirá Mirá, te metió en el quilombo Pero yo lo juego porque él lo pide, si no, no lo pide ni mierda Che, pero vos aceptaste la pelea, boludo, o sea, qué onda, boludo Está reservado el peluca Uy, guarda que se quiere chotear Vamos, peluca, dice ahí Como queda Yamazaki tirado con el culo para arriba Qué deforme, boludo Uy, se choteó Sí, están dando para el jefe Ya estuviste viendo cómo era ese combito de Yamazaki, pues en la otra vuelta estabas girando fruta Eh, no, 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 no es el chico una mierda Se me va acordando Ojo What the f*** Ay Me hace incómodo eso, microcorte Acepté porque no cagoneo Ah sí, buenas, pero estás llorando mucho ya. Esas aceptaciones como que... Disfrutalo. Por favor. Uy, guarda ahí, a ver. Uf, ¿dónde le pegó esa patada? El salto es justito el poder. Venga. Astigua esa porquería, mira, oh qué turro. Buena. No. No. Pasó de largo mal. Buena. No. Qué burro. Te tiraste. Le pegó al... Sí, mal, bueno. Los podercitos de mierda. Sería destruir el Yaskibú en ese. ¿Esa? No, 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 no. Ese Yori, no, no, no. Andaba bien con esos combos. Retroceso, dice, la joven promesa, revelación 2021, con sólo 14 años y 88 frames esquipeados. Jajajajaja. Igual. Como esta pelea. Mirá como quedó Kaydash con el... Con el culo, bolvacito. Se está prongueando un poco. Hijo de puta. Qué onda, teacher, cómo estamos? Guarda. Ay. Ay. Ay la mierda. Subo. Ahí está. Ay ya. Ahí está. Bueno, esto está a cuatro ya Me parece que va a quedar en las lechosas manos de pastel Bueno, a ver Quiero ver qué onda Pastel cuatro y... No, Alejo cuatro y pastel está en cero, ¿no? Sí Bueno, a ver qué onda Ese es Yamazaki con el pelo verde Ojito, dice acá No está funcando Iori acá Sí, te vi como que estás tirando combos, pero no... ¿Cómo es? No está coordinando Claro Entraste bien ahí por abajo, pero... Claro No lo terminó, no sé qué pasó hoy Se choteó Se choteó el combo Igual está medio como... Con Jurassic Park anda medio raro usted Tira así... Se chotea, pero después sigue No sé No anda tan mal Mirá, ahí quiere entrar Teacher, dice A tirar unas peleas Como quiera Como quiera ¿Qué onda? Y si conecta podríamos... Tendría que hacer ya Cosa de agarrar y decir, bueno... No sé, estiramos a... A FT7 este colimbero Ahí ya Ahí ya A ver... Ahí ya Estás en modo red Sí, pero sí anda perfecto Ese no sé qué me dicen Anda espectacular Ahí está No, boludo No, boludo Estás tirando fruta con ese Yamazaki Yo te diría, pero no soy una mierda tampoco Como encima nadie bloqueó a Yamazaki Que lo haya visto así como para... Para robarle la información Es que me estoy confundiendo los botones Es piña patada Yo estoy haciendo piña piña Está azotada a la bola O te acordás Sí, me estoy... Me acuerdo Pero hasta ahí no más ¿Qué onda? Le indico Mexicano Ese Yamazaki con el pelo verde Loquito, eh Guarda, guarda Con este Yamazaki Le falta Le falta Yamazaki Me confundo En vez de piña patada Apreto piña piña Con un marmota Pastel Después Ponete el diseño de training Eso hace que cargue más El juego Tiene que poner el escenario ese de entrenamiento para los combates online Sí Aparte anda mejor No, no... ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Go pero Robert la tiene más clara no boludea con el combo porque se demora tanto en empezar el combate parece PS1 es por eso, porque tiene stage y eso hace que quitar de más claro, uno de los factores esta medio mandado pa' ser eh sigue siendo tiene la misma actitud impertinente y atrevida en otro juego sin respeto sin código mira como se manda va, viene, entra va, viene, entra nooo hicieron la patada pero no valió que zarpado ahí activó Teacher dice mira bueno hagamos una cosa extendámoslo a FT7 entonces así se mete Teacher hace su pelea y bueno después vemos entonces que pasa me acordé de 99 y PSX eh claro pero habría que dejar que que juegue él si claro porque ahora creo que me toca a mí pero yo me voy a salir así va Teacher contra el ganador ay ay esta mierda no, esta vez no 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 que pasó ahí te recontra soñado con ese rober eh 4 a 1 iría Pastel contra Teacher entonces si no 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 pero pero esto es poco a ver espera ¿cuál es Teacher? ah Atena espera yo me voy acá ahí arriba ahí está ahí entró Teacher entonces Teacher contra Pastel ahí está ahora sí después sigue Churrasic después voy y después yo ahí está eh claro no, espera en realidad me tocaba a mí o sea después de esta seguiría yo ahí está a ver Teacher en cero puntos ahora puede cambiar lo del escenario Pastel me parece que no, no? desde acá eh desde acá creo que con Start a ver ahí pero no sé Che sigo temiendo claro no, yo tampoco sé ya no me acuerdo mandalo nomás ya fue mandalo nomás si igual no anda tan mal pero viste tarda mucho en cargar el Stage claro bueno ahí entró Teacher que armó el duelo el clásico del Norte Tucumán contra Salta así es Shunay a ver qué onda ay ya me estoy re muriendo Jack ¿desde qué hora estás vos? yo desde las 10 y media más o menos ah le estabas dando lindo claro no, yo había hecho una pelea en el 96 viste pero y después activé un desafío en 2002 así que apareció medio de la nada y bueno ya fue viste ahí ya está así nomás cosas cortitas digamos y ahora bueno y ahora bueno para la cerración pintó este colimbero y si después vamos a tener que ver qué onda esa pelea de ¿cómo es? del peluca a ver qué onda dale speck bueno ahí está la Atena que parece un una muñeca toda dura esa que venden en el chino está muy raro ahora que los veo de cerca los bichos estos son sí, está raro a ver dicen que el teacher cuando vuelve de las jodas juega mejor todavía vamos a ver si es verdad no, me parece que no me parece que no coordina una mierda el pobre yo lo estoy viendo jugar y no coordina no se puede recuperar dale, dale una pelea no no pero posta boludo acá recuperarse es re fácil viste es como que no tenés que tener timing como que los mantenés presionados y se recupera si pero el loco no lo puede hacer boludo está hecho mierda el hijo de puta está re salido del sanjone que guacho muy pape geminis hace rato no no viene el pape no viene nada está dando duro anduvo un pasó así a espiar un poco el desafío por acá viste porque bueno él va a tener que jugar después contra brasileros ya me dijo que le aparte un lugar todo así que bueno andaba estudiando al enemigo buena no, el ex y lo mataba claro, dejadlo a pastel que construya su historia sus cuestiones ahí creo que quiso hacer el super pero se dio cuenta que le quedaba poco para escapar que guacho después hay que decirle a pastel para que haga eso de cambiar el escenario si si, antes de terminar a que le voy a decir si voy a tener que buscar también porque no me acuerdo ya nadie se acuerda donde mierda era ese me parece muy raro que no pueda jugar en como es? que no pueda pastel jugar en el Unreal Tournament te digo eh si, es rarísimo debe ser un problema del puerto, será? no no, capaz que del Radmin si pastel ya había jugado en el null de CBR eso no algún juego algo creo que no no, uy lo bajó mierda lo que duele esa porquería va va los pedos encima salen los pedos si si lo hizo mierda porque capaz puede ir conmigo a que pastel se conecta a otra red no se, yo igual lo había conectado en el Radmin claro en un momento entraba y salía entraba y salía pero es raro es raro que no lo deje ahí permanentemente claro está más perdido que la mierda no sabe que mierda hacer boludo jajajaja no se ve ni las manos seguro el pobre este pastel que es va viene pégase que importa que siga así está esforzándose por respirar jajajaja miralo, miralo no se levanta no, miralo la pileteada viene ahí la técnica pileteada no funciona con pastel ahora ah buenísimo ahí está No, no, ahora sí pudió Dale, sacalo de su miseria Pastel Revientalo Ahí está, bien ahí Pastel Bueno, esto está 2 para Pastel, entonces Bueno, y ahora sí seguiría yo Porque Fischer tomó mi lugar Ahora Te tiene que ir Esperá Jurassic Park tiene que Es que si él pasa, lo va a dejar al final de la fila Claro, igual después sigo yo Sí, después sigo Dale, dale, bueno, que le dé entonces Dale, dale, que le dé Que le dé Que le dé estar nomás Ahí está Eh, Jurassic Park Ahí está Bien ahí Bueno, a ver Y a poquito Pastel va tomando confianza Sí Va haciendo sus Armas en el 14 Pero cambia ese 6 La concha tuya Bueno, ya lo va a cambiar igual Dale tiempo Paso a paso Paso a paso de comerlo Exactamente Anda raro online Dice El offline lo reviento Dice acá, teacher Sí, el online este raro Cuando anda bien igual lo sentís un poco raro Comparado con otros Que van más rápido Está como abajo del agua Así, no sé qué onda Mirá que si jugamos 13 Como se juega Este anda relativamente mejor Sí, sí, no No sé cuál de los dos es más deforme Pero sí, creo que este anda un poquito más rápido Sí ¿Quién es quién? Ahí está Pastel está del lado 1 Está re Los dos Robert no sabía cuál era Ah, sí, sí No spoilees tanto el resultado Bueno, igual después lo voy a subir a la pelea Ah, por eso ayer Porque ayer jugamos No, hoy o ayer No, ayer Jugamos Y después decía Ya estoy listo para jugar la peluca Ah, estuvo practicando Y bueno, el otro me decía Está re cagado Red Estuvo entrenando con Alejo Me dijo así como diciendo que Que tiene miedo Que no sé qué onda Mirá un Kyo, güey ¿Hace cuánto que no? Riu Mou Trevor Green ¿Hace cuánto que qué? Que no veía un Kyo acá, güey Es bueno el Kyo No lo usan mucho No lo usa nadie, güey Tiene unos combos muy Muy hijo de puta, güey Ya no me acuerdo casi, pero ¿Qué le usaba Kyo acá? A ver, no me acuerdo Algunos así los plaquetas Creo que lo usaba Jojo Nostrak lo usaba también en un momento Y de los que juegan así en el Creo que el vago ese Como es el mexicano Ese Violent Kine Ese, Violent Kine Ese loco creo que usaba Ah, sí Me acuerdo haberlo visto Plaquetear así con Kyo Margarito pregunta ¿Comprarán el COV-15 en la salida Y lo extraerán aquí? Dice Yo por lo menos sí Lo voy a tener ahí El primer día que esté Ahí vamos a estar ¿Cómo andas, Trevor Green? El primer día Yo espero tenerlo Varios me dijeron que me lo iban a regalar Pero viste No, después no te regalen una mierda Yo lo veo Ya lo tengo ahí No, bueno Uno era TX Nitro Ah, mirá TX Nitro El anciano ese El anciano maestro Sí, me había dicho Ya habíamos dejado de jugar Y después lo encontré jugando una vuelta en YouTube Se había armado una PC Gamer Estaba haciendo transmisión ahí en YouTube De este El Warzone El Call of Duty El Warzone creo que era Ah, mirá Se abandonó Sí Se había comprado auriculares Todo Estaba armado Abandonó el COV por el Call of Duty No, no sé si abandonó el COV por eso Pero lo dejamos porque se han Andaba muy para el culo Mirálo La otra No No, no le salió Eh, Pastel va 3 Vos vas 4 Pastel 3 Yo 1 Y los demás en 0 Supuestamente Así va Dale Saitán, dale, dale O sea ¿Cómo dirigiste? Pastel 3 Sí Vos 4 Yo 4 Yo 1 Y vos 1 Y los demás en 0 O sea Churras y Par Y Teacher A ver Como esta vez no puse el programita de mierda Lo me estuve acordando así Como Vamos Claro, yo no sé dónde lo tengo tampoco Porque si no por ahí lo activaba ahora Claro Cada uno que Que se acuerde su puntaje Claro De acá Bueno, ahí estamos A ver Bueno, a ver qué onda Ay, boludo Pastels Tranquilo, tranquilo Ahora los mato a todos Y cerramos Ahí está Quedate Tranquilo ¿Qué estabas tomando? Mate? Ahí se escucha unos ruidos de mate Ahí no sé qué onda Sí, el mate no me falta Mate amargo salado Y ahí medio medio Le pongo azúcar para quitarle lo amargo nomás Y ¿Cómo medio medio? ¿Es amargo? ¿O No, no, no ¿O dulce? Amargo no Amargo no Medio dulce Agridulce Exacto Sí, algo así Algo así No sabes ni qué mierda estás tomando No, pero le pongo azúcar para que no sea Ni dulce ni amargo O sea, lo tomo, no sé Un poco medio, digamos Ya cuando lo siento muy dulce Ahí ya no le pongo azúcar Por ahí a dos o tres mates le pongo Al cuarto ya no Claro Queda como una cosa rara Así toda destruida Y no, vuela, porque ya está dulce No sé, medio raro Gracias por la tildación pastel, digamos Ah, la mierda Y ahí cagó, ¿eh? Quedó duro No, no, dale tiempo, dale tiempo Va a arrancar Está tardando mucho por el stage ¿Vos decís que es por el stage? Sí, sí Bueno Si fuera el Training Estamos como en el ¿Cómo es? Como en el coso este del Gritty Gear, boludo ¿Te acordás? Ah, sí Con el ave esa El águila El águila volando Bueno, hubo Había veces que moría Gata, ¿verdad? Sí Que moría Había que matar las alas Por esta porquería Que se quedaba el negro Sí, es verdad Se viene a Tom McWay y Naomi con rollback No me decepciones, gordo de Togred Alejo, recomiéndame mate de los buenos ¿Alguna marca? Así elijo alguno ¿Mate? No, pero mate puede ser cualquiera Calculo que se refiere a la hierba Claro Por ahí vos te referías a la hierba Yo tomo cualquier hierba Que tenga menta Poleo Y esas cosas La común Común O que, bueno Si no queda otra Tomo con Común Pero En lo general tomo con esas Me gusta tomar así Tampoco las saborizadas Esas que son de naranja Mirá, mirá Ahí arrancó Esperá, espera, no me pega Ahí está, ahora sí Mirá, a qué hora empieza el torneo irreal Dice acá, mirá El urne al torno Y podríamos hacer unas Capaz fuera de programa Claro Pero bueno Está con poleo Sí, sí Yo me compro Cualquier marca Que tenga Por lo menos Esa Que tenga Por lo general Si tiene menta Ya tiene poleo Y no sé Qué otra Boludez más Y me compro esa Pero es gusto mío Hay otros que toman Con Esa CBC De naranja De ananá No sé qué Pero es cuestión De gusto Deberías probar Y Y ver cuál Te gusta más Dios mío Ahí está El descavión Ahí va Está más bravo Está más bravo Que nunca Pastel No es el mismo Pastel Que conocía De evolución ¿No? Yo me acuerdo Primero Sí Primero y segunda Vez que jugaba 14 No me entendía Una gama No me entendía Claro Quería hacer Su Corio Pero no No le salía Caría Ah Quedaste muy cerca Ahí Pero yo Le estaba pegando Yo Qué onda Esa Le estaba Cualquiera Cabio Esa CBC No es mala No No es mala Pero yo Como de otras Marcas Pero bueno Capaz que con CBC Encontrás más Más variedad Poronga arenosa Bueno A ver ahí Ahí está Vamos Vamos Como estamos Churrasic Ahí aparece Churrasic Viene ahí La bancación Ahí anda Camus Jiménez También Alcanso Noriega La playadita Es una mierda Una vuelta No sé A quién Invita A uno De mis amigos Buscaban Le daban Eso De Esos Clanes De comida No sé Qué Iban a buscar Bolsones De comida Los bolsones Claro De mercadería No de comida Y ahí venía Azúcar Cerva Sal No sé Un paquete De polenta Dos fideos Dos arroz Y un día Me trajo Ya habíamos hablado Una vuelta Me cago en la mierda Y me dice Viste Porque yo era Soy de tomar mucho mate Y me dice Flaco Vos cuánto Tomás de mate No Yo estoy Si no Si estoy Sentado en la PC Mirando algo Haciendo algo Haciendo algún Laburito Estoy tomando mate Mierda La CDB La CDB Gastada de yerba Bueno También me controlo No es que estoy Todo el tiempo Un termo Capaz que me dura Una hora Un poco más Una hora y media Depende A veces Tomo la Sos medio Adicto a esas mierda Entonces Si Si Tenés un problemita Ahí Bueno Toma bastante Toma bastante Ahí voy Dos puntos Yo ¿Quién viene ahora? Ah ¿Vinís vos? Yo Bueno A ver Y me trajo Y me trajo Esa yerba Que le dieron En la mercadería Esa Horrible Era ¿Qué marca era? No sé Qué marca era Pero era De un kilo Y bueno Y bueno De último Me dice Si no te gusta Mezclara con una De esas Que tomás vos Y tuve que hacer eso Tuve yerba Para No sé Mezclarla Encima Dios Como Diez Díaz Doce Díaz Mezclando Con esta Ayer ¿No te habrán dado Acerrín O algo así? No 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 Lo que Lo que tenía Es que era muy amarga Demasiado amarga Claro Después Esta sigue Teacher Que lo alcancé A ver Cuidado con el mate Con vinagre Esto es Steam Alfonso Mal Camarolio Dice Cada pastel La Marolio Es buena Nunca La Llegué A testear A ver Bueno Ahora sí A ver Yo no sé Si ya no hace frío Y tengo prendida la estufa Transpiran las manos Estás hecho mierda ¿Qué pasó? No sé La menopause Estabas bien Boludo Vos la otra vuelta Dejiste que Estuviste Raro Vomitaste Te dolía Aire Bueno Ahí porque estaba Hecho mierda Del estómago No te agarró más Aire en la columna No Bueno Pero mal Uh rebotó para otro lado Dio 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 ¿Qué pasó ahí? Hiciste el gancho Algo hiciste porque apareció como un ruido extraño No sé qué pasó Es tarde para unirme al colimbero Dice Red Y ya estamos terminando Pero no sé Me cago en la mierda ¿Qué pasó? 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 ¡A la mierda! ¡Bien! Ahí está Esa que pasan los poderes está buena No tenés que tirar nada ahí porque te pasa, te pasa, te pasa se complica Bueno, a ver qué hacemos con la Vanessa solita Pero si le estoy pegando bien a Vada ¿Qué onda eso? ¡Ay! ¡Ay, qué pelotuco! ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Esa patada! ¡Epa! Me... Bueno, esta Pegó bastante, pegó bastante el dueño de banderas Pegó bastante, pegó bastante Bueno, a ver Estamos paga ¡Round 4! ¡Ready! ¡Go! ¡Pará, loco! ¡Ahí está! ¡Ahí sí! ¡Le tenía que hacer mierda! ¡No tenía derecho a la vida! Bueno, espera, ese fue mi... Tercer punto, entonces Creo que sigue Teacher Creo No sé, quién está en la sala A ver ¡Ya, terminemos! Sí, sigue Teacher ¡Mirá! Se metió más gente encima ¡Estás hasta las bolas! ¡Estás hasta las bolas! ¡Me cagaste! Teacher que... Jugó una sola Teacher Perdió contra... El... Pastel, entonces, creo Ahí está Sí Sí Bueno, a ver ¿Dónde había más puntos acá? Sin cagar O me autocagué, no sé A ver ¿Vos vas a A2? No, no, con ese R103 Ah, con la R103 Ah, con la R103 ¿Qué onda? A empezar a anotar, porque si no cagamos Anotá, anotá Un bloccito de anotar Sí, sí Anotá, porque si no Estoy... Más perdido que la mierda Sí, después... A las 8 de la mañana Vamos a caer Yo voy 3, vos 4 Eh... ¿Pastel cuánto va? Eh... 3 también 3 Sí Pastel va 3 Y ahí se acabó, creo Todo lo demás en 0 Tengo entendido que así sería... La historia No termina más Dice, hasta el mediodía sigue este colimbero Dice acá Lo decretó Pastel Recién Pastel... Pastel 3, ¿no? Sí Mormon 3 T.H.R. Lo demás en 0 No sé quién más entró Entraron varios ahí, te digo Pero bueno Urráfica 0 ¿Qué dice? Me autocagué Dice... No, ¿qué? Jajaja Jajaja Guarda Bueno, si escuchan un golpe fuerte es porque le di un frentazo al stick Y... Más allá de ahí Sí Tomate un vasito con agua Ok Jajaja Calmate Keep calm Andar 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 Inyectate algo No sé inventar... Ahí está No, encima me mandé la pastilla para dormir Ahí está Bien Me re equivoqué mandando primero a este boludo, pero bueno, no importa Che boludo, me sacó al choto del juego Jajaja ¿Te sacó del juego? Sí Uh, para acá que te comparto entonces A ver... Dame un segundo Esto va a explotar a la mierda, pero no importa Ahí te mandé Dale Hijo de puta Bueno, igual... Había terminado recién así que... Ahí está Round 2 Ready Go Cyclo Ball Cyclo Sol Cyclo Sol Z 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 Eh, capturar la ventana, discarbia... Hagamos colimbero, decían, va a ser cortito, decían. Concha. ¿Por qué no dejen...? Porque acepté, maldición. Eh, pero tenía vida para bancar esa mierda. Cualquiera. Hubiésemos hecho unos FT2, 3, ahí cortitos. Claro. Pero bueno, esto es así. A veces se activó así, llegó gente y nada que ver. O sea, cualquiera. Claro, mi intención era igual, era hacer algo no tan diabólico. No, nunca. No, no, no. No, ya, 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 ya. No, ya, ya. Siii, hay verdad, elegimos Copcat. Sí. Trano, apareció todo Bien Que hermosura eso De arena Bueno Llegué retardo Bueno, cuatro ¿Quién va ahora? ¿Quién es ese Kyo que está ahí? ¿Pastel de vuelta? ¿No está mal que esté Pastel ahí? Sí, la verdad que sí Pero bueno, ya fue, cabió ¿Pastel cuánto va? Pastel va a tres Tres puntos, bueno, ahí le pongo los puntos a Pastel Entonces, a ver Pastel tres Y vos ahora cuatro Sí Ahí está Yo diría que llenen ahora el cohete Por las dudas que ni aparezcas Quedan 15 horas Ah, dale, dale Sí, métanle Vamos a mandar todo el maná que haya Al choto Manden toda la mierda Que se rompa todo Sí, sí, sí Tenía acá durazno con crema Algunas galletas Pero se me acabó todo Queda en bolo Se acabó la comida Están las pelotas Cagué, sí Así que bueno No va a quedar otra que completar este colimberro A ver Encima Pastel se recoló Porque no seguía No sé quién seguía Seguía otra persona Sí Pero apareció muy rápido Encima se metió Terry Bogart O sea, grupo Z Grupo Chele Pues ahora ¿Verdad? A ver ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Jucks! ¿Verdad! ¡Verdad! ¡업cha! ¡Verdad! 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 ¡Ajá! Cerró pa' allá Pa' este juego ¿Aquí en el laburo Ya me terminé La Patagonia Dice Mexi contando el laburo está tomando listo que nivel ahí está ahí va a cagar a ver que sigue es cierto que Pastel tiene con sus vecinarios locos no, la puta madre tiene unos vecinarios vamos aguante, corazón aguante diría viñolo no, no manden más no manden más, maná gracias igual no tienen galletas, maná están buenas como estamos, Mikami que manden esas galletas, por favor la plaquera del Tetris, no, nada sí, sí, Mikami la reina del Tetris no, no ah, pero eso no se reinicia Pastel no, no cabe si si lo tengo hasta después de las nueve bien bien ahí pero cuando vas a lanzarte en cuete al final que onda eso ya había lanzado uno ya lanzaste en cuete? bien ahí ahora queda uno no no me cago en la mía me cago en la mía Pastel, no se quiere morir ahí está dios mío ahí se murió se murió Pastel 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 bueno, según ahí decía que seguía grupo CL si a ver bueno ahí vamos chata chata es la compartición si querés sacala dale ahí lo saco acá se ve por ongear seguro algo pasó con esa compartición ahí está espera bien ahí a la mierda 90 ah, te quedaste con más ganas de 98 que el peluca no fue suficiente para vos RETZ pensé que era si, lo subimos a FT7 por un tema de que como entró más gente dijimos bueno FT7 ya que está pero ¿qué hacemos? ¿se mantiene el FT7 o qué onda? no sé qué opinás boba al deco de eso si ya no es tan leno me cago en esos golpes bien ahí me meto al colimbero dice mientras no se por ongear RETZ te estás invitado si no te vamos a tener que yo cuando quise jugar con él no era imposible bastante inculiable 2002 club están jugando y van 67 a 11 ¿qué mierda son esos? enfermos a la mierda casper jeca matiar no estamos casparín guante ahí bueno se ve que el grupo CL tampoco tiene esa configuración en el escenario no otra vez me agarro medio raro ahí está ahí está me cago la manqueo Uh, pasó el fueguito No, qué boludo, pensé que llegaba la activación Blumati versus Socheco Argentinos Ah, la mierda Bueno, 6 ¿Qué sigue? Esperá, no mira que sigue Pastel de vuelta Ah, no, Jurassic Park Morman 6 Después viene... ¿Quién era el que tenía a Header? ¿En la imagen? Ah, Churrasil No, Robert tiene Ah, ¿Quién es el que tiene a Header entonces? Había un Header ahí ¿Sí? No, no sé ¿Sigue después de esto? No tengo idea A ver Y yo debería que... Y bueno, ya está, hagámoslo a 10 Y sí, ya está Ya está, si yo me tengo que quedar un rato más Así que... Hagámoslo a 10, ya está A 10 Voy a tener que quedar hasta las 7 Más o menos ahora Estamos en los 20 y pico Claro Casi Sí, sí Vos también, ¿no? Alejandro, sí Sí, sí, sí Bien ahí Yo cumplí en marzo 21 Gracias Bueno, a ver Ya me puedo manejar solo Bien ahí Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Que culida Jiris debe estar revolcando en su tumbo Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Freelight Shura ¿Cómo estamos? Me quedó Jajajaja Digo una de aporte Dice el otro Jajaja Qué carajo Parecía una leona Leonina Ahí está, vamos Boronca arenosa ¿Qué onda, Tony Soretex? ¿Cómo va? Parece a estas horas raras Como que vuelve a hacer algo Ah, mirá De alguna plaza capaz, de alguna cosa rara Algún callejón oscuro, tal vez ¿Cómo estamos? Welcome Welcome, my friend Hello Ahí está Tenés libreta de enrolamiento Opa Está loquito, está loquito El coronga de noza Grupo de riego ¿Le gustó el 98e Al peluca o no le gustó? ¿Cómo estamos? Hello Hello No, no me salió Ahí está Bueno, ¿dónde te vas? 7 Con esto estaría Y ahora sigue No sé quién sigue Ahora sigue, ya te digo Rockstar Rockstar Bueno No sé quién es Saldrá contra Rockstar ¿Cuánto tiene de ecos? ¿De qué? De las barritas y eso No alcanzaba Ah, 4 mostraba acá 4-4 4-4 A ver ahí Bueno, a ver Andy Yori 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 Maru San loco A ver de qué va esta pelea Entonces ¿Vos nunca le jugaste Rockstar? No, no No me suena No O sí Esperá No, no sé Andy Bogart Lack Dice de fondo Yori Yori Roy Aquí está Roy , Roy Roy Fíj Эm Roy 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 Pero me cago, esa patada de ando Yori y Benimaru Raro uno, ¿no? Con Benimaru no me acuerdo Cómo eran los combos Porque ya no es lo mismo que al principio ¡Epa! Tienen que jugar más con la mierda esa que lo atrae Viste los dos abajo y X Sí Con los muñecos de arena, ¿sí? Sí Y pasa que un muñeco mal dado y te la pone NFK Tigri One ¡Hola! ¡Oh, me rompió! Llegó la barra ahí Me cago Bueno, a ver ¡Round 3! ¡Ready, go! ¡Oh, me rompió! Tranquilo, a lejos, tranquilo, a lejos lo termino ¡No! ¡Debo volver! ¡No! ¡Debo volver! ¡Mira, me mofás, bolso! Ahí está Ahí va Ahora sí ¿Por qué no le pega ahí, bolso? A ver si va haciendo mal Guarda ¡No, no, no! ¡Bien! Decí que esa barrida le pegaste porque quedaba más vendido Sí Igual a veces si tenés la barra en... Que completa la barra, sacás ahí, explotás y a la mierda Seguís de ahí, no importa que le pegue, bloquee Claro, sí, sí Por eso te digo No tenías barra Me cago No podía haber cargado ¡Epa! Me cago Buen aspecto Uh A la mierda No, ya le pongo Le esquivo a la piña y lo agarro encima Sí Eh, eso está Dame a ver ¡Ocho! Entonces voy Vos quedaste en cuatro, creo, ¿no? Sí Muy bien Cuatro puntos ¡Vamos! 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 ¡No me voy a perder! ¡Vamos! 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 ¿Sabes con cuál la otra vuelta? Habías jugado muy bien vos con... Shuney Yo creo que lo tengas en cuenta para el desafío Que lo tengas ahí como segunda arma o no sé, como variante Sí, sí O sea, estoy viendo a ver qué... Lo vi bastante bueno Dice acá... Retz, déjame ver... Alejo, ganale que no voy a jugar nada, dice Claro, si vos no me ganás ahora ya... Cabió Estás muy cerca de terminar Haré lo posible No prometo nada Pero yo igual tengo ahí... Volviendo de onda, eh... Ay... Ay, que se lo sube Que ver... Es para cagar la troncada de la chupa esa... Jajaja... Tendría que haber activado ahí nomás... Que boludo... Tremenda... Me dormís... No activé... No activé... Bueno... Que me sigue el... Boronguín... Este... Arenosa... A ver... Uno pensaba que iba a durar... Media horita... En el 14... ¿Qué? Yo ya tenía... Que está acostado... 45 minutos... Máximo... Qué mierda... Una hora y media... Qué onda... Es el número de Yashiro... Eh... No importa... Vamos, carajo... Viene ahí... ¡Oh! ¡Flashing Victories! ¡Player to win! ¡Sando the Music! Por Dios y por JaviWarrior, que no vuelva ese bicho Dios mío Que vuelva, Sarina, está bien Que no vuelva, bol... JaviWarrior me dijeron Me inventaron uno y un JaviWarrior me dice ¡Existe! ¡Existe JaviWarrior! Que culiado eso JaviWarrior Ya Buah Ay, pensé que iba a cruzar... Cualquiera estoy viendo ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Uepa! Mirá Reca pileteada ¡Vamos! ¡Ah! Ahí está Te robé un poco la ropita encima Queda la... Queda la turra esa de Vanessa No, no me va a salir un shot A ver No temas ¿Qué onda nueve gamer? ¡Viva Warrior! ¡Viva Warrior! Por ahí aparece gente exclusiva de Trollotv, ¿no? Ese es el tema Lo que está bueno, porque ven así la transmisión y eso, ¿no? ¡Claro! Estamos accediendo a un mundo completamente nuevo ¡Ay, ay, ay! ¡No, boludo! ¡Qué boludo! ¡Cómo dormido! Quisimos para reaccionar ¡Tardé un huevo! ¡No! Muy lejos, muy lejos Estaba rica Bueno, esto está 9 y no sé quién sigue ahora 9 9 A ver Que siga cualquiera ¡Pastel! ¿Y después quién es el que tiene el foguito? Sí, debe ser Red Bueno Sí, Red ¡Pastel! Que Pastel iba a 3 puntos también Eh, sí Pastel iba a 3 ¡Pastel! ¡Pastel! Bueno, después para... como cerración podemos hacer un FT2 tranquilo ya fuera de programa digamos, ¿no? ¡Claro! Yo te hago el aguante sí ¡Pastel! 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 Si ganaste Claro, si, si no Todavía no gané, la verdad Bah, bah Se cagó Pastel ¿Qué pasó? Pastel ¿A dónde está Pastel? Pastel, ahí está Se habrá ido a servir, seguro Puede estar Bueno No, boludo, le cabió en la arenilla en la cara No había un choto, pobre ¿Escuchaste a Red que te bancaba un FT2 por lo menos? Ahí está Terry, mierda Prometo dedicarle tiempo a que estaba sequeando malísimo Ahí está Terry, claro, él es Grupo Cele Ah, bien, bien Creo que acá nunca habíamos jugado Terry, puede ser, ¿no? Carajo Uf Güey Jajaja ¿A dónde va? Y si, yo sabía que iba a hacer un roll, alguna cosa Che, lo bueno que descubrí que decían que saltó, viste, y la piña esa doble le pegó arriba, viste Sí Pega alto la piña de mierda Eso está bueno, boludo No sabía eso Bueno, cuando lo tenés ahí, tirá la piña y le salta el cabello No, agarre Ahí está Lástima que me gaste la pepa Güey No Oh, es que mierda, te la voy Buah Toma, ahí está Ahí la mierda Que, que, como es, coreografía que hice ahí, ¿no? Para saltarle el fueguito, viste Fue con coreo incluida Tremendo, la verdad, tremenda coreo, me mandé ahí Bueno, espera, ahora le vamos a hacer con... ¿Cómo es? Con red Con red Con red, pero acá, en serie Vayan ahí a serie Si Eh, desea No Yo los veo ahí, ya Muy bien Les salgo del jueguín Dale Claro, ponete vos de placer 1 y el del 2, porque seguramente debe tener stage A ver, dale Venga Eso Muchas gracias por la pizza 200 de elixir Bien ahí Bueno Fue un placer Este Colimbero Mini, Colimbero Bueno, al día no fue mini, ni nada No Arrancó como mini y terminó siendo súper De SGK Red Eh, FT-12 Vamos a hacer con red, a ver qué pinta No Ojalá Ay La Concha De La Concha De Cada bostezo parece que se me va a salir el alma Tranquilo, tranquilo Ya estamos, ya estamos, ¿qué onda Alejandro Hasso? Es que tengo pocas horas jugadas, cuando murió el juego lo dejé, dice ahí Terry Claro, vos llegaste a la última parte creo del juego Terry, porque esto hubo un momento en que sí estaba vivo Pero ahí creo que no, está mal que jugó Terry Hubo un tiempo que hicimos ese... La liga, ¿recuerdan? La liga, después el 3 vs 3, que teníamos que ser 6 sí o sí Claro De ese modo estaba bueno, se armaban salas copadas, no me acuerdo Sí Pero bueno, yo lo jugué una sola vez, yo quería ver cómo era nada más y aparecieron la mayoría y se hizo eso Uh, la concha, el ganador, casi se me lo veía la mierda Elige Nelson La que estaba jugando copado con Nelson, era el marmota este de, ¿cómo es? De DJ Herr Una vuelta me jugó, sí, Herr, ¿lo jugaste vos a él? Sí Juega con Nelson, muy copado No tire el maná, pastelón Guardalo, guardalo Cago No creo que lo mate esto Sí Ah, no No, no, no Ahora se murió Heine El mayordomo Ese es tremendo bicho Está bueno ese bicho Sí, está bueno, pero capaz que lo practique uno Capaz que lo practique uno Ah 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 Guarda Este sí está... Bastante, hijo de puta Te confirma desde la Daiki, te confirma Quiero pronunciar, guarda ¿Kerrón? Quiero pronunciar Que boludo Uh La Baja La Baja ¡Choc, choc! ¡Choc, choc! La Baja La Baja La Baja Kwa Tiene la Baja Ah bueno, económico ahí nada más, ah eso es de un overhead, ah ese es el overhead que confirma Toma, lo llené la cola de arena, le hice un castillito de arena en la cola, se lo tenían merecido Eh, 1 a 0, a ver si hace un cambio o algo acá Me parece que no, selección de mí, uh ahora va a andar como el culo, a ver, me mata el optimismo Sí, no, no, porque tiene eso, con conexiones más o menos inestables, ahora va a andar mal Ojalá que no, porque como somos 3, capaz que se habiliza, cuando son 2 y hacen eso, anda mal, siempre A ver Geray Peque, ¿cómo estamos? Vamos a ver si es verdad entonces Eso pasaba desde antaño, cuando jugábamos Ya, ya lo tenías re medido, mirá, yo no le llegué a sacar tanto las mañas a la porquería esta No, y si con Jojo jugábamos, intentábamos jugar varias veces después de que ya estaban Ah, Jojo me dijiste que es para el desafío Sí, sí O Chitty dijiste que no No, Jojo Jojo, adelante Después había otros 2 pibes que jugábamos muy de vez en cuando, pero nos teníamos que juntar los 3, porque si no, no había manera de que equilibre Bueno Éramos 2 y por ahí jugábamos 2 o 3 peleas y se porneaba así de lo nada Qué raro Y cuando éramos 3 sabíamos que entre los 3 se estabilizaba, medio raro eso, pero bueno Depende de quién creaba la sala No, 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 mirá que la creaba yo, la creaba el otro, la creaba el tercero, ¿no? Y siempre pasaba lo mismo Si, eso también se nos ocurrió, bueno, que la cree otro, decíamos, porque por lo general la creaba yo, sino el otro pibe Y después, bueno, dijimos que la cree el otro, el tercero Y no, lo mismo Y este juego es un quilombo entonces La conclusión es que es un quilombo infernal, la creación A veces nos íbamos a la china y ahí nos andaba bien También esto, eso es de lo que nos llamaba la atención Por ahí no estábamos los 3 ¿Cómo a la sala china? Uy, guarda Claro Íbamos a la sala china y ahí, bueno Hasta que se daban cuenta de que le estábamos tirando lag o no sé qué Porque después llegaba un momento en que nos pegaban una patada en el culo Claro Pero a nosotros nos andaba bien Un buen Totalmente justificada la patada en el orto Claro Te iba a meter a hacerle lag a Xiao Hai, viste Te salía ahí el cartelito, el anfitrión te ha echado de la sala o te ha escuchado de la sala Sí, sí, era porque le estábamos tirando todo el lag No quería hacer esa porquería, pero igual le pegó Eso sí, te dejaba terminar una pelea Pero después, viste, cuando querías dar revancha Ahí te salía el cartelito Y teníamos que estar buscando otra Nos metimos en salas de Taiwán, de España, de China, Japones Ah, la mierda Ahí fue cuando lo conociste a Haití Y cuando... Conociste amistades con todos los mejores No, nosotros entrábamos, a veces estaban hasta las bolas las salas Me caigo en la vida Qué estaba situación La estoy pegando yo, bolu, qué onda Eh, pa Uff No Toma, ahí está Le cabió toda la arenilla Bueno Algunas pares hubo al menos, no se puede quejar Bueno, che, creo que ya estamos, me parece Le hemos dado bastante por hoy No sé qué opinas Creo que ya murió Alejo Pero bueno, fue un placer haber combatido a tu lado Qué asco el porón galenosa Y bueno, tenía que usarlo, boludo, es uno de los pocos que usar Tengo que hacerlo así Si no, te elijo Rock Howard Que todavía es muy triste